Mujer Mujer abre tu ventana y espero que me permitas Conquistar tu corazón con mis canciones criollitas Tengo meses componiéndole a usted coplas muy bonitas Para ver si me permite en su casa una visita Llevo tres días de camino, salí de madrugallita En los lomos de mi baño por la llanura infinita Con el deseo de mirarle su dentadura blanquita Y observar como le brillan sus ojos de tardecita Mi alegría sería total Si me aceptaras por lo menos una cita Y así nuestros sentimientos jugarían a una conquista Para llevar este amor a una fase más realista Solo quiero que seas mía aunque suene algo egoísta Te traje un ramo de flores Flores del campo, lirio blanco y margaritas Ya tú sabes corazón que yo soy muy detallista Tú mi fans número uno, inspiración de este artista Quiero amanecer contigo mientras en el mundo exista ¡Suscríbete al canal! Para que vivamos juntos haremos una casita Donde escuches los conciertos de a veces en la mañanita Talaré y siembro un conuco también Compré unas vaquitas y si acaso quieres algo Pida lo que necesitas Te explico cuánto te quiero de manera sencillita He hecho hacia el horizonte donde le alcance la vista Allá donde su pasión también con la mía limita Son leguas de mi cariño que por ti yo siento ahorita No hay más nada que decir Estoy seguro las cosas están claritas Usted me ama yo la amo y disculpe que le insista Ganémosle tiempo al tiempo por favor no te resistas No querrá que su melado lo pruebe otra chunchulita Espero su decisión Pero me voy con la saliva guaita Con ganas de darle un beso a su boca que es dulcita Que tiene un sabor silvestre igual a la manirita Regreso al próximo mes tenga la maleta lista